Hoy es el día en el que yo, pues, tomo el avión y me voy con mi mamá. Un abrazo en familia. Qué bonito, ya, Geno. Me puse mis anillos de matrimonio, miren. Dijera, Ángel, pues, para correr las moscas, ¿no? Por si se acercan. Y el vuelo a Guadalajara. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Oigan, ¿qué creen? Pues ya me voy. Sí, ya me voy. Hoy es el día en el que yo, pues, tomo el avión y me voy con mi mamá. Así es, oigan, voy a estar con mi mamá y, pues, voy a estar en contacto con mi familia. Nos vamos a estar hablando, sí. Vamos a, pues, a tener contacto, comunicación. Y, pues, a lo que voy. Voy a ayudar a mi mamá. Voy a eso. Ahorita tengo todo el apoyo de mi esposo. Tengo todo el apoyo de mis hijos. Entonces, eso es importante, ¿no? Que si no hay apoyo, pues, uno no tiene la actitud. Así es. Ya, ya mis cosas ya las tengo listas. Ya levantamos el arbolito por acá. Nomás que está un desastre. Oigan, todo está terrible. Pero ya no hay arbolito. Ya no hay decoración de Navidad. Miren, ya no hay nada. Entonces, estoy desayunando y mi esposo me va a llevar aquí para tomar, pues, el autobús. Y ya de ahí yo me voy a ir al aeropuerto. Miren, acá está mi maleta. Me llevo el suéter que me regaló mi hija Yamir. Y llevo mis galletas para mi mamá. Miren, estas galletas se las llevo. Estas galletas son de avena. Ella va a estar bien contenta. Va a estar feliz que yo se las lleve. Y llevo un buen. Miren, a Alicia no le gustan. Así que, pues, yo le pregunté. Me las llevo. Ella dijo, sí, mami, llévaselas a mi Yami. Así que, mi Yami. Así le dicen. Mis hijos le dicen Yami a mi mamá. Y ella quiso que me las llevara. Así que, pues, me las llevo. Pues nomás llevo mi ropa. No llevo cosas. Me hubiera gustado llevarles regalos a mis sobrinos. Llevar muchas cosas. Sí. Pero no hay el dinero suficiente para hacerlo. Creo que esto fue de repente. Fue una cosa repentina. Nadie lo tenía planeado. Y, pues, como les digo, como les había dicho anteriormente, pues, lo más importante es que yo, como hija, pues, esté ahí apoyándola, ¿no? Ya. Me van a despedir mis hijos aquí. Porque ya de aquí me voy. Bueno, nos vamos a estar hablando. Gracias a Dios. Bendito internet. Bendito internet. Entonces, voy a terminar de desayunar. Y ya ahorita los veo, pues, en el transcurso, ¿no? De aquí a que yo tome el avión. Y de aquí a que llegue yo a Guadalajara. Así, para que conozcan a mi mamá. Y la vean. Y a mi hermano. Y todo, ¿no? Así es. Oigan, pues, ahorita los veo. Ay, amor. ¿Entre un mes? Sí, mi amor. Cuídense mucho, papá. Los quiero mucho. Echenle ganas, ¿ok? Sean felices. Yo voy a estar feliz. Y nos vamos a estar hablando. Así que no pasa nada. Sí, mi bebé. Tan chulo, mi padre. Te quiero mucho, papi. Ay, mi bebé. Mi niña hermosa. Mi hijita chula. Cuídate, mamá, ¿eh? Estoy orgullosa de los dos. Un abrazo en familia. Mi amor. Los quiero mucho. Y Alicia no se para porque está malita. Dejo enferma a mi niña. Pero no, hija. Estoy contigo, ya te dije. ¿Ok? Para, pues, mi amor. Los quiero mucho. Pues, ya vamos en camino, oigan. Y acá viene mi esposo, mi esposito. ¿Hola? Sí. Pues, sí. Ya. Voy para allá. En camino. En camino. Pero voy a estar bien mucho. Aquí no te preocupes por nosotros. Entonces, vamos a estar bien. Tú, ¿te preocupes por tu familia, por tu mamá? No, no, no. No te preocupes. Yo voy a cuidar de los hijos y tú sí me das para mí. Más me vale que te cuiden mis hijos. Que te cuiden mis hijos. Porque, pues, si tienes dueña. Pues, sí, tengo que presumir a mi esposo. Porque mi esposo es un hombre muy bueno. Gracias a Dios tuve suerte con el esposo que tengo. Pues, tengo que cuidar porque, pues, es un buen hombre. Así que hay muy pocos en esta vida. Ya no hay como estos. ¿Y tú qué piensas de mí, Omer? Nada. Que, pues, tengo la mejor de la suerte de estar conmigo. Que tuve la mejor. Y es decir, tomé la mejor decisión cuando me casé contigo. Y he sido bendecido. Estoy muy enamorado de ti, mi amor. Yo también. Y tenemos dos bendiciones. Que aunque ya están grandes. Y aunque ya están grandes mis hijos. Pero todavía viven con nosotros. Todavía somos responsables de ellos. Como que todavía no acaban, pues. O sea, ellos, aunque son mayores de edad. Pues, son nuestros hijos. Y viven en casa. Y toda la vida vamos a estar sobre ellos. Sí, toda la vida. Así es. Nunca se deja de cuidar a los hijos. Pues, uno siempre está al pendiente. No cualquier cosa. Pero, pues, gracias a Dios ya están grandes, ¿no? Ya no dejo niños chiquitos. Pueden cuidarse. Vamos. Los veo en el aeropuerto. A ver qué. Voy a estar ya solita. Ahí voy a estar solita en el aeropuerto. Pues, oigan. Ya estamos llegando aquí a la terminal del autobús. Voy bien casada yo. Me puse mis anillos de matrimonio. Miren. Dijera Ángel. Pues, para correr las moscas, ¿no? Por si se acercan. Ay, sí. Como que si de veras. El montón se me acercaron. No sé. Pues, para sentirme acompañada. Para sentirme, pues, yo como esposa, ¿no? Voy casada. Siento que llevo algo conmigo. Así es. Siento que llevo algo conmigo. Miren, estoy aquí en el aeropuerto. Ahí están mis maletas. Y el vuelo a Guadalajara. Por cierto, le mandé mensaje a mi hermano, pues, para avisarle, ¿no? Miren, estoy aquí en el aeropuerto. Y ahora, pues, me voy a tener que regresarme. Pues, a esperar. A esperar a comprar otro boleto. Lo peor de todo es que no tenemos dinero para comprar el boleto. Tuvimos que hacer muchas, muchas cosas. Esto es lo que me acaba de hacer, ¿sá? Estuve dando muchísimas vueltas. Intentando que me pueda abordar el avión y no pude. Así que estoy desesperada. Ya mi esposa me dijo que me regresara a la casa. Él también estaba dentro. Así que ya se espera. Ya mi hermano ya sabe, ya sabe que no voy a llegar hoy. Lo que pasa es que es muy difícil. Ahorita que no hay dinero es difícil. Hicimos mucho por conseguir ese boleto. Y lo perdimos por no llegar a tiempo. Más que nada por querer economizar. Porque a mi esposo le cobraban dinero para sacar el pase de abordar. Y pues por querer economizar, porque pues no hay dinero, pues no sacó el pase de abordar. Así que llegué aquí y hubiera podido tener tiempo para pasar, pero no. No quiero ni irme de aquí. No quiero ni irme, me siento mal. Perdí el hecho de que yo iba a ver a mi mamá hoy. Y eso es muy difícil. Bueno, voy a regresar. Voy a regresar. Voy a regresar a casa. Voy a regresar a casa. Voy de regreso. Y llevo a mi esposa. Bueno, pues ya compramos otro boleto ahorita. Mi esposo lo consiguió económico. Y pues sí, ya lo compramos. Así que pues nos vamos a Guadalajara. Y le hablé a mi hermano también que no se preocupara. Y ahorita, desde que voy a salir a las 4, voy a formarme para sacar el pase de abordaje para viajar a Guadalajara. ¡Gracias! 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 Pues ya llegué. Ya llegué. Ya estoy aquí en Guadalajara. Nada más voy a esperar a mi hermano. Hace rato me mandó un mensaje y me dijo que pues que iba a llegar en media hora. Que iba a llegar en media hora. Así que voy a buscar un lugarcito para esperarlo. A ver qué. Pero miren. Miren, ya tengo mis maletas acá. Vámonos pues. ¡Gracias! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mamacita chula! ¡Mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Pues ya estoy aquí en la casa, estoy con mi mamá y estoy con mi hermano, así que pues mañana va a venir mi otro hermano también. Y el otro hermano que tengo en Acapulco o también este, va a venir después. Su pelo de mi mami, ¡qué bonito está! ¡No, qué bonito! Mira a ver cómo se me puso de feo. Y aquí está mi hermano, miren, él fue por mí al aeropuerto, me estaba buscando y no lo pude grabar porque todo pasó bien rápido. Así que pues, no lo pude grabar, pero él fue por mí, pagó el taxi, porque cobran bien caro. ¿Quién nietón? Está mi hermano, miren. ¡Adiós, Guadalajara! ¡Viva! Voy a cenarme un taco de birria, miren. A ver, a ver. Porque no he comido. Yo me voy a comer. Mi mamá también se va a comer un taco de birria. Está delicioso. Mi hermano compró birria en la mañana. Yo sabía que iba a llegar más temprano, pero se me fue el vuelo y lo perdí, pero pues gracias a Dios, pues ya estoy aquí. Estoy feliz, así que pues voy a comer un comido. Tengo hambre. Ahí está mi mamá. Saluda, mami. Saluda. Saluda, saluda. ¿Te la vas a hacer famosa? Sí, la voy a hacer famosa. Voy a hacer famosa a mi mamá. Miren mi taco. Mi taco. ¡Ajá! 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 ¡Está bueno! ¡Ajá! Aquí hacen una comida muy rica. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Es sabroso. Si nos parecemos... Ah, pues eres mica. Pero tienes papá de ser con tu papá. ¿A qué sí? Sí. Gracias por estarnos mirando. Gracias por haberme acompañado a todo este proceso, a todo este viaje, hasta llegar aquí con mi mamá. Que te sigan viendo. Ajá. Y que estás muy agradecida porque... Pues, este... Te siguen. Sí. Y saben qué? Lo que viene, pues, imagínense, voy a grabar con mi mamá. Así que, pues, espero que... Que todos los días estén ahí conmigo acompañándome en este proceso. No se lo pierdan. Nos vemos. No se lo pierdan. Por favor. Es a mi hermano. No, gracias. Bye. Chau. ¡Suscríbete!